Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis corazones bellos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Eddy. Hoy vamos a preparar unas ricas costillitas de res guisada con cuatro chiles diferentes, el chile ancho, el chile pasilla, el chile puya y el chile guajillo, pocos ingredientes y con un sabor riquísimo para chuparnos los dedos. Aquí ya tengo cuatro libras de costillas, ya las tengo lavaditas, ahorita solo les voy a quitar esa agua y lista para ponerlas a hervir en una charola, cacerola, sartén, como ustedes le nombren, con agua. Ya lista mi agua, vamos a ingresar las costillas. Vamos a ponerle una cucharadita de sal, como siempre les digo la sal es al gusto, vamos a ponerle la sal. Si llegan a ver el agua les llega hasta donde cubre las costillas, vamos a dejarla por media hora y luego las venimos a chequear. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar, como ven ya pusimos la carne, pero ahí ahorita que se está hirviendo la carne, le vamos a poner, aquí tengo dos pedazos de cebolla, la mitad de una cebolla y la cuarta parte de la cebolla, la mitad la vamos a utilizar para ponérsela a la carne que está ahorita en hirvor. Por acá tengo una cabeza de ajo que también se la vamos a poner a la carne y estos tres dientitos de ajo los vamos a ocupar para hacer el adobo que vamos a utilizar con los chiles. Vamos a ingresar la cebolla, como ven la mitad de la cebolla, una cabeza de ajo, ya que empiece a soltar el hirvor y empiece a sacar la espuma que saca, esa la vamos a retirar. Bueno, mi corazón es para hacer el adobo, como les comentaba, vamos a utilizar cuatro chiles anchos, que ya aquí los tengo sin semilla, ya lo desvené, lo vamos a poner a hidratar, a hervir, cuatro chiles guajillos, cuatro chiles pasillas y cuatro chiles puya. Por acá tengo tres dientes de ajo, una hojita de aguacate, una hojita de laurel, sal y pimienta. Acá tengo un pedazo de cebolla y el aceite. El aceite lo vamos a utilizar para freír el adobo que vamos a hacer con estos chiles. Estos chiles los vamos a llevar a un sartén con agua para que se empiecen a hidratar. Lo vamos a dejar que hiervan por unos cuatro minutos y los retiramos para poderlos moler. Ya tenemos lista el agua, vamos a poner el chile ancho, que se empiecen a hidratar. El chile pasilla. El chile pasilla es el mismo color, nada más porque es más largo, como ven. Son cuatro chiles de cada chile que vamos a poner. El chile guajillo. Y el chile puya. Si tú no comes picoso, quítale el chile puya. Aumentale el chile guajillo. El chile guajillo no pica. Los voy a dejar de cuatro a cinco minutos, ahí que se empiecen a hidratar. Bueno, ya mis chiles ya están listos. Vamos a pasar al siguiente procedimiento, que es molerlos. Y ponerle los siguientes ingredientes, que son muy pocos. A la carne, no le puse más agua, hasta donde yo dejé el agua que le había puesto, es el agua que tienen. Con eso se va cociendo y vamos a dejar que se le vaya absorbiendo hasta que quede blandita la carne. Vamos a poner los chiles en la licuadora para poderlos moler. Y hacer ese adobo bien rico, que exploten los olores, ese sabor tan rico de estas costillitas que nos vamos a comer. Como les comentaba, si no comen picoso, no le pongan los chiles puya, pueden aumentarle al chile guajillo, que el chile guajillo no pica. Le vamos a poner los siguientes ingredientes, que es una hojita de aguacate, una de laurel, ay perdón, no me veían. Una hojita de aguacate, tres dientes de ajo, una hojita de laurel, sal, como les digo siempre la sal es al gusto y pimienta. Por acá todavía tenemos el pedazo de cebolla, miren. Listo, todos nuestros ingredientes. Ya listo mi sartén, mi cacerola, como ustedes le llamen, vamos a proceder con el aceite. Le vamos a quemar un pedacito de cebolla, porque como siempre, si me siguen, ya es costumbre mío ponerle cebolla. Ponemos la cebolla, que se queme un poquito, para ya de ahí ponerle el chile y preparar el adobo. Ya listo, le vamos a retirar la cebolla. Le vamos a poner el chile. Este adobito huele tan rico, como no se pueden imaginar. Este sabor de esos cuatro chiles, juntos, le da un sabor riquísimo, como no se pueden imaginar. Vamos a dejar que empiece a soltar todo su sabor, su olor, y le vamos a poner las costillitas. Después de cinco minutos, el adobo ya está listo. Como ven, miren, este adobo no es necesario que lo comamos con las costillitas de res. También lo puedes preparar como unas enchiladas. Miren, nada más, esa explosión que le dan esos cuatro chiles, delicioso. También hay otro chile que mucho uso, que es el chile costeño. También me encanta, como sabes, el chile. Bueno, ya le vamos a poner las costillitas. Las costillitas de res me duraron una hora y media para cocerse, pero quedaron sumamente blanditas, listas para ponerla en el adobo. Miren nada más, ya ustedes deciden cómo comerlas con un arrocito blanco, cómo acompañarlas, mejor dicho. Miren, este consomé que le voy a vaciar es el consomé que me quedó listo. El chile puya no le da un picor que pique demasiado. Es un pique suave, pero si no comes chile, como digo, no lo pongas, retíralo. Puedes ponerle, aumentarle más chile guajillo. Miren la delicia que me acabo de preparar. Bueno, mis corazones, este es el toque final. Miren nada más, cómo nos quedaron esas costillitas, acompañado con un arrocito blanco. Miren nada más, qué deliciosas. No están muy picosas, como les comentaba. Están sumamente deliciosas. Ese sabor de esos cuatro chiles que están para chuparnos los dedos. Bueno, corazones, los dejo. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Si por casualidad llegaste a este canal, te invito a que te suscribas. Dale me gusta y comparte. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.